Pues sí, pero hay que primero probar, porque lo dijimos hace unos días, hay mucha politiquería. Entonces, hay que ser serios. Si hay una denuncia y hay pruebas de que un funcionario se está metiendo en asuntos partidistas, se procede de inmediato, eso no se va a permitir. Ya no hay partido de Estado, ese es otro cambio, no se permite el que se utilice al gobierno para favorecer a partidos o a candidatos. Entonces, si hay pruebas de que alguien está utilizando al gobierno los bienes del gobierno, que son de todos, no son de un partido, sólo se le despide, se presenta denuncia a la Fiscalía, ya existe la Fiscalía Anticorrupción y existe la Fiscalía por delitos electorales, para atender delitos electorales. Entonces, usted va a esperar a que termine las investigaciones para tomar la determinación. Y que quede clarísimo, yo no voy a sudar calenturas ajenas, que nadie se equivoque, no voy a proteger a nadie, yo ya no me pertenezco, yo vine aquí, llegué aquí para encabezar una transformación. ¿Para que acabe todo esto no apoyaría iniciativas como esta de que a los superdelegados se les prohíba aspirar a puestos públicos? Sí, podría analizarse, pero habría primero que probar que se están involucrando y eso podría llevar a una iniciativa a reglamentar de que el que desempeñe ese cargo no pueda aspirar a ser candidato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!